No te preocupes, ¿ok? Ocúpate de lo tuyo, yo me estoy encargando de José Luján. ¿Qué hace escondida ahí, pardo? Se me cayó una moneda, pero... ¿Cree que soy tonto? Le voy a confiscar ese teléfono porque usted está hablando por teléfono. ¡No! ¡No! Bueno, sí. Mire, la verdad es que era mi mamá porque me habló, me dijo que se le reventó un implante. Entonces, la verdad, yo me confundí mucho. Y le hablé para ver cómo estaba ella y cómo estaba la Bubi, ¿no? Pero ya está bien. Parece que ya las dos están mejor. Muy bien. Veo que tiene muchas ganas de parlanchar. Pase al frente a dar la clase, entonces. Vámonos. A dar la clase, páselo. Tengo una duda, ¿qué es parlancharse? Platicarse. ¿Por qué nos sobra el tiempo en los refuerzos, no ves? ¡Ah! Veo que tenemos otro orador en la clase. Usted también. Pasele al frente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ándale! Señorita, por favor. Primero las damas. ¡Ah! ¡Ah! Dios, nos van a explicar la ley de abogado. ¡Hola! Mira, ya veo que estás festejando. Ay, entrenaste química, ¿verdad? Yo te voy a ir invitado. Gracias a ti me pusieron un cero, Roberta. Ya deja de molestar. No, papi, discúlpame, pero fue gracias a ti, a tus idioteses. Y también por andar de bocón, yo voy a tener que pagar los platos rotos con el maldito trabajito ese. ¿Ok? Así que más vale que le vayas pensando, mi rey, porque regresando de vacaciones, vamos a sentarnos un muy buen rato juntos. Las vacaciones. Sí, ya quiero que lleguen las vacaciones para no verte más, Robertita. Fíjate que yo estoy en las mismas, ¿eh? Yo no tengo la menor idea, ni me interesa a dónde te vas a ir tú. Pero yo me iré a Satimbuctú con tal de no verte en la JETA. ¿Por qué te encuentro? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago? Mira, niña, tardé mucho en encontrarte. Y tú me debes cuatro llantas, ¿ok? ¿Ya se te olvidó lo que le hiciste a mi coche la otra noche? Perdóname, pero yo no te debo ni el saludo, con permiso. Ah, no, tenemos que hablar, espérame, tantito. ¿Me vas a pagar lo de las llantas, sí o no? Por supuesto que no. ¿Sabes qué pasa? Tengo amnesia temporal, entonces no me acuerdo de nada de lo que me estás hablando, ¿ok? Adiós. Ah, no, tú te quedas aquí, espérame. Húyeme, quédate la espalda, idiota. Así está tú la dama, y ella tampoco. ¿Tú quién eres? ¿El guardaespaldas? No, pero creo que debes tener un poquito de consideración. Así como lo ves, es una mujer. Pues sí. Bien que mal es una mujer, y hay que tener consideración con las mujeres. Tienes razón. Claro. Hay que tratarlas bien, y no hay que pegarlas. Así que yo me voy a desquitar contigo como una vez Nada de romperse la mandarina, ¿ok? Ni mucho menos aquí en el colegio Yo ya sé, yo ya sé cómo van a arreglar sus problemas ¿Qué? ¿Y tus problemas? ¿Cuál es problema, Roberta? Así es, ya cálmense, van a hacer las cosas así Se me van a ir los dos a los arrancones Ahí vamos a ver quién es mejor que me salva Oye, pero si usted es quick que no sea manejar ni una bicicleta Momento, momento ¿Así con la cara de idiota que tiene mi amiguito Diego? Es un muy buen piloto, fíjate El Adrián Fernández lo quiere en su escudería, ¿cómo ves? ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Pues muy bien, entonces ponle fecha y hora Bueno, ¿cómo vas? A ver, mamá, déjame explicar una cosa Es que mira, el problema es que el coche de Diego lo están arreglando ¿Ok? Entonces por eso tiene que ser después de vacaciones Pero no te preocupes Regresando a clases, nos vemos Y ahí sí vamos a ver de qué coros salen más corriendo Ok, ya está Entonces nos vemos el primer viernes y regresamos de vacaciones, ¿ok? ¿Por qué? Y acuérdate que me debes unas llantas, ahí se ven Roberta ¿Qué te pasa? Yo no sé qué conozco a este tipo ¿Y? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está el chillón, Diego? Uno, tienes coche Dos, sabes manejar, creo Tres, no tienes nada que perder, ¿no? ¿O qué? ¿Tienes miedo? Bueno, no Roberta, no tengo miedo Simplemente no es mi bronca ¿Ok? No hay problema Roberta Hola, oigan Este, Roberta, te está esperando tu mamá en la sala de visitas Eh... Yo te dije que no podía estar mucho tiempo separada de mí Bueno, pues ahí te encargo a este niño Bye, Lupita Bye Diego, Diego, Diego Ven, ven ¿Qué quieres? Mira, él es Carlos, tío de mía, novio de mi mamá, por desgracia Y él es Diego, el que va a correr en los arrancones conmigo Mucho gusto, Diego No, le estaba explicando a Roberta Que yo no tengo nada en contra de las carreras Bueno, son clandestinas y la... Pero, lo que yo pienso, veramente, es que es una buena oportunidad Para que Roberta, ahora, se acerque más a su mamá Ves de cada cosa, es que la distancie No creo que sea tan difícil de entender eso A ver Carlos Sí ¿No? Qué inspirado vienes, qué lindas palabras, casi lloro Ah, gracias Pero si no me vas a ayudar, no me sirves, ¿ok? Ah Y más te vale que no lo vayas con el chisme de mamá Con permiso, con permiso Mamá Mira, mira, Carlos La verdad, lo que pasa es que... Lo de las... Es que... Bueno, mira, ya, mira Roberta, qué bueno que me hablaste, ¿eh? Chao, regazo Chao, Roberta Roberta, la inscripción es imposible Así que olvídate de esas tonterías, ¿ok? No No, 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 no Si mi mamá me pide que no haga algo Lo voy a hacer al triple, ¿ok? Regresando de vacaciones vamos a ir a esa carrera, sea como sea Que no se te olvide mi rey ¿Eh? Lo voy a hacer al triple, ¿eh? Sí, es una carrera, sea como sea Lo voy a tejer, sea como sea Dig出o, con el padre , Dumas Tu vas dejar al triple, ¿eh? Esaacha como sea P dit región 战